El organismo judicial en Retaluleu resultó herido tras ser víctima de un ataque armado. El oficial primero del Juzgado de Paz del municipio de San Sebastián, Retaluleu, fue víctima de un atentado armado. Este hecho ocurrió en las afueras del Juzgado de Paz, situado en el municipio de San Sebastián, calle que conduce hacia la población. La víctima fue identificada como Braulio García, de 42 años, originario y residente del municipio de San Felipe, de esta misma jurisdicción de Retaluleu. Según el informe de las autoridades de la Policía Nacional Civil, esta persona descendía de su vehículo ya que pretendía ingresar a su lugar de trabajo cuando sujetos desconocidos que se movilizaban en otro automotor le dispararon con la intención de asesinarlo. Por suerte, García resultó ileso. Únicamente presentaba un rozón de proyectil de arma de fuego en el brazo izquierdo. Las autoridades están realizando las investigaciones ya que los individuos, tras cometer este atentado, huyeron, pero dejaron tirado una tolva con municiones de proyectil de arma de fuego en su interior. Al lugar se hicieron presentes los elementos policiales que les acordonaron el área, así también como peritos de la escena del crimen del Ministerio Público y el personal de la División Especializada en Investigación Criminal DEI. Las investigaciones se están realizando para poder esclarecer este hecho. En tanto, se montaron operativos en todo el sector, sin embargo, los resultados fueron infructuosos ya que los malhechores lograron escapar. El vehículo de la víctima presenta varias perforaciones en el vidrio delantero. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín.